Ahora que estamos de regreso, lo hacemos para conocer los datos, las cifras más exactas y recientes que da a conocer el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sobre el COVID-19 en nuestro país relativas al sábado 15 de agosto que se dieron a conocer en las últimas horas. Con un total de 285 nuevos casos positivos, se tamizaron o se hicieron pruebas a 468 personas de los cuales 285 dieron positivos, se reportan 24 fallecidos en las últimas horas. Así las cosas, tenemos 62.562 positivos acumulados, aunque los activos están en 9.491 por debajo de los 10.000 que han ido sumando a diario. Recordemos que este número de los nuevos positivos, 285, es bajo porque corresponde a un día sábado y ya es sabido que baja el tamizaje para los fines de semana y también el trabajo o quienes se realizan estas pruebas. Así las cosas, pues tenemos 50.692 recuperados hasta el momento y 2.379 fallecidos, son casi 2.400 los fallecidos. La tasa de letalidad sigue estando en un 3.8% hasta el momento y estos son los casos por 100.000 habitantes que están en 371.1 que son los que dictaminan el color de la alerta con 14.1 fallecidos por 100.000 habitantes. Así que estos son los datos más recientes, los datos más relevantes que se han tenido y originado en las últimas horas. Hay que ponerle mucha atención, aunque como decimos el fin de semana tiende a disminuir, pero el contagio está presente en nuestro país y hay que tratar de evitarlo lo más posible.